Si alguien te pregunta si eres adicto a los videojuegos, ¿qué le responderías? Seguramente que no, pero... ¿realmente lo sabes? Hola amigos, os traigo un vídeo que aunque siga la temática habitual del canal, que son los videojuegos, es muy diferente, es muy distinto. Hoy vamos a descubrir si tanto tú como yo tenemos una adicción a los videojuegos. Es un tema bastante serio, aunque me veáis aquí como siempre en plan... Alfa Sniper, es un tema serio. Es cierto, la prensa, los medios, parece que están siempre muy en contra de este mundillo. Siempre exagerando todo, vinculando cosas que no tienen sentido con los videojuegos. Hay muchos ejemplos de ello, uno de los más recientes fue el atentado que hubo, no sé si recordáis. No sé si llamarlo loco, enfermo, no sé cómo llamarlo. Que se puso una GoPro y empezó a streamear una masacre, literalmente, en directo. Y los medios echaron la culpa a Fortnite. ¿Sabes tú qué tiene que ver Fortnite con eso? Nada. Por ello, sí, hay ejemplos de que siempre exageran todo, pero esto es un poco diferente. Los medios hablan de que existe la adicción a los videojuegos, pero es que se ha metido la Organización Mundial de la Salud. Así que esto es, ya digo, algo más serio. Y no solamente es que se hayan metido, es que han ratificado, han confirmado, que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental. Ya se reconoce como enfermedad la adicción a los videojuegos. Por ello, considero que este vídeo está muy bien, no solo para concienciar, sino también para compartir con vosotros el primer test, para que comprobéis si tenéis alguna adicción a los videojuegos, que se ha creado hasta ahora el primer test válido para ello. Tenéis el enlace aquí abajo en la descripción. Por supuesto, es totalmente gratis, pero yo lo quiero hacer aquí en vídeo con vosotros, porque a lo mejor me sorprendo con el resultado y me gustaría compartirlo. Además, que ya digo, creo que puede ser un buen vídeo para concienciar a muchos de los que me veis. Porque sí, que lo digamos de broma. ¿Cuántas veces jugando a Fortnite nos hemos encontrado con el típico que le das una bala y de repente te ha construido un hotel con spa, con piscina y con parking detrás? Y dices, amigo, tú sales a la calle, o sea, tú tienes vida más allá de Fortnite. Lo decimos de broma. Cuando nos revienta, decimos, de coña, es un tío, se te va la pinza, o sea, deja, sal a la calle, deja a Fortnite. Pero es posible que a lo mejor esa persona sí que tenga un problema real. Por ello, como digo, hacer este vídeo, compartir este test y de alguna forma concienciar dentro de lo que pueda al público que tengo o que estéis viendo este vídeo, creo que es interesante y creo que hace un bien. Así que vamos a ello. Alpha va a hacer el test. Alpha es adicto a Fortnite, Alpha es adicto a los videojuegos. Vamos a comprobarlo. Do I play to match video games? Yeah, table, one, two, three. Bueno, tenéis el enlace en la descripción de este fantástico test. Toda esta información, bueno, pues ya la he leído, así que poco más que añadir, echadle un vistazo. Pero en mi caso, sí, estoy de acuerdo en par y par en este estudio. Tengo más de 16 años, soy bastante sexy, he leído y he leído todo, todo he entendido. Así que vamos a ello, cuidado, cuidado, a ver si no he estudiado lo suficiente. Ah, pa, 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 pam, vale, los juegos, tal, vale, no te preocupes, yo esto me lo sé. ¿Cuántos? 100, no, es una broma. 22, 22 y bastante bien llevados, eh, muy sexy. ¿Cuál es tu género? ¿Pone hembra? ¿Lul? ¿No sería masculino y femenino? A lo mejor está mal traducido. Puede ser, puede ser. ¿Cuál es su estado de relación? ¿Ha estado un test de videojuegos? ¿Me lo va a restregar? No en una relación. ¿Estado ocupacional? Bueno, estoy, estoy empleado, ¿no? Empleado en mis músculos, la verdad. ¿Cuál es el grado o nivel más alto de la escuela que has completado? O sea, tu mente está inscrito, responda, vale, perfecto. Pues llegué a bachillerato, hice selectividad y después me metí a YouTube. Estudiante de éxito. ¿Has jugado a algún videojuego? Pues sí, alguno que otro he jugado en los últimos meses, es cierto. ¿Has jugado al Semeron Online? No, no lo conozco. ¿Es usted un jugador profesional? Es decir, ganarse la vida jugando videojuegos. No soy profesional en cuanto a nivel, no soy un pro, por así decirlo, que acabo de hacer. ¿Cómo podemos ayudarte? Describe el problema. No tengo novia. Pillar celular de mi... Tampoco es plan porque no tengo novia. No me ayudas, Google. Bueno, ya digo, a nivel de que me gano la vida jugando videojuegos, pues técnicamente sí, aunque en parte no. Ponemos sí, ¿ok? ¿Cuántas horas a la semana aproximadamente pasas jugando? Vale, vale, aquí me has pillado porque no lo sé. Teniendo en cuenta que hago mínimo tres directos de tres horas en cada semana, eso son nueve horas más las grabaciones de los vídeos. 14, 15, que me eche un par a la semana por hobby. Antes jugaba más, es cierto, ¿eh? Pero los últimos meses es que mi vida es un caos. Pon que juegue a la semana aproximadamente 15 horas. No creo que más, perdón. Voy a poner 16 para cubrirme, no más. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de esas horas que pertenecen solo a fin de semana? Oh, no, 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 no. Yo juego en plan... De hecho, el domingo apenas... No, 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 esto también me afecta, es un 0%. Es una broma. Pero aproximadamente fin de semana, 20%, no más. Los reparto durante la semana, son tres bloques... Ah, no, no, espérate, tres... Aquí, por ahí. ¿Has experimentado un problema importante en su vida debido a actividad de juego en los últimos 12 meses? Pues no, la verdad. Que no, que no. Mi subconsciente ha dicho sí. No, no he tenido ningún problema, obviamente. ¿Cuál es tu modo de juegos jugado mayoritariamente? Eh, en línea, en línea. Mayoritariamente es en línea porque... Juego por hobby y todo lo que juego por hobby lo hago fuera de online, pero en los streamings es online, así que online. ¿Cuál es el juego al que más juegas actualmente? Pues... Diría que Fortnite. Diría. O Clash Royale. No, Fortnite. O Assetto Corsa. No, Fortnite. ¿Qué dispositivo usas más unido para jugar? Pues... Realmente, esto va a sorprender, pero utilizo más el ordenador, eh, que la consola, porque la consola solamente la uso para Fortnite. Y todo lo otro que juego, lo juego fuera de consola. Diría que PC, eh. Sí, 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 sí. ¿Eres actualmente un miembro activo de un gremio, clan, equipo que juega contra el... No. ¿Utilizas sitios, redes sociales en línea? Hombre, es que si no lo hago, va a estar complicado mi trabajo. ¿Eres competente en idioma... ¿En idioma inglés? ¿En inglés? Yes. No. Potato. Table. Cat. Dog. Chur. One. Por supuesto que sí. País de residencia. En las montañas. ¿Dónde está eso? Ah, vale. Dios, digo, si no, no encuentro... ¡Espoña! Ay, que llevamos un 0% del progreso del test. Pues vamos, bien. La siguiente pregunta es... ¿El juego del último año? ¿El último año? Vale, vale, vale. Cualquier tipo de juego. Ya me da... Vale, aquí básicamente el último año. ¿Cuánto he jugado? O lo que me pregunten. He conseguido... He conseguido jugando. No, he seguido. Alfa primaria, eh. El día de leer faltaste. He seguido jugando a pesar de las consecuencias negativas. Por ejemplo, una relación estudios-trabajo. Esto es mentira. No, esto es verdad. Porque he seguido jugando por trabajo. Pero ha habido cosas que me han despistado un poco. Así que diría que he seguido jugando. Pues sí, a pesar de todo he seguido jugando. Le he dado una prioridad cada vez mayor al juego sobre otros intereses. No, esto es mentira. Cada vez le doy menos importancia, de hecho. O sea que... No. He experimentado problemas significativos en la vida. Personal, familiar, social, educativo, laboral. Debido a la gravedad de mi comportamiento de juego. No. Ha habido cosillas. Pero no han sido por jugar. De hecho, todo lo contrario. Así que fuera. He tenido dificultades para controlar mi actividad de juego. Ahora mismo, necesito jugar a la Play. Básicamente nada. O sea, quiero decir. Me quitan la Play y tampoco me voy a morir. Así que cero. Creo que estoy viendo que lo que es adicto-adicto no soy. Pero bueno. Responde a la siguiente pregunta sobre... A menudo interrumpo el trabajo de otra persona. ¿Jugando? No. Pero yo, todo lo contrario. Tengo dificultad para permanecer en la tarea. Es que mi tarea es jugar. Es hacer vídeos. Pero no tengo dificultad. Yo me concentro como un campeón. Así que no. Me cuesta pensar en absoluto. Yo atento como un cangrejo. Esto es muy fácil, tío. Indique con qué frecuencia se siente. Cómo se describen cada una de las siguientes afirmaciones. Utilizando las siguientes escalas. Esto está más mal traducido. Me siento aislado de los demás. Me siento excluido. Me falta compañía. Bueno, aquí me están haciendo el test psicológico. Quieren hacerme llorar. A ver, es que esto es muy relativo. A ver, no me siento excluido. Obviamente. No me siento aislado. Soy youtuber de éxito. No, no me siento aislado. Pero... Me falta compañía. ¿Qué pasa? Soy un lobo solitario. Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido durante los últimos 30 días. Para cada pregunta, seleccione la respuesta que mejor describa con qué frecuencia tuvo ese sentimiento. Primera pregunta. Durante los últimos 30 días aproximadamente, ¿con qué frecuencia te sentiste tan deprimido que nada podría animarte? ¡Madre mía! ¡El test! ¡Que quiero hundirme la vida! Mira, pues, os soy sincero. He tenido en estos meses... ¡Woo! Cosillas interesantes. Y... Bueno, no voy a decir deprimido, pero sí reflexivo. Voy a decir que... Algunas veces. Sin valor. Hombre. Yo valgo bastante. Tengo unos músculos muy desarrollados. Sin esperanza. Esperanza sé que hay. Así que... Ninguna. Nervioso. Más que nervioso, impaciente. Pero nervioso no es la palabra. Que todo fue un esfuerzo. Pues eso sí que lo... Eso sí que lo he sentido, ¿eh? ¿Inquieto o inquieto? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con inquieto o con inquieto, señores? He estado inquieto. He estado inquieto, la verdad. Segunda pregunta. Las últimas seis preguntas hicieron preguntas sobre los sentimientos que podían haber ocurrido en los últimos 30 días. Al tomarlos en conjunto, estos sentimientos ocurrieron de forma... Blah, 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 blah. Casi igual que de costumbre, menos frecuente. ¡Pues esto lo tengo yo más... Mucho más seguido de lo habitual. Si ya digo, si mis últimos meses es que la vida me ha hecho buah y me ha dado la vuelta en un momento y hasta luego. Mucho más de lo habitual. Muchísimo más. Las siguientes preguntas son acerca de cómo esos sentimientos pueden haber ocurrido en los últimos 30 días. No es necesario que responda a esta pregunta si respondió ninguna de las veces a las seis preguntas de los sentimientos. Hombre, a seis no, pero alguna que otra. En los últimos 30 días, ¿cuántos días no pudo trabajar? Ninguno. He trabajado todos. Cero. O sea, he trabajado todos. Sin contar los días que reportó la respuesta 3, sin esperanza. ¿Cuántos días en los últimos 30 pudo hacer solo la mitad? ¡Uuuu! 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 ¡Ostras! Aquí me has cazado, eh, amigo. No sé cuánto horas exacto, pero vamos. Tampoco han sido tanto los últimos 30. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, no sé. ¡Ah! ¡Socorro! Vamos a decir 12, va. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces visitó un médico o vuelto? Pues no tengo tiempo. Cero. ¿Médico de qué? El médico soy yo. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia los problemas de salud física han sido la causa? Cero. Yo estoy buenísimo. Ninguna de las veces. Eh, no acaba el test, señores. No acaba. A continuación se numeran algunas declaraciones sobre sus relaciones con los demás. Estas ya veo yo que van a ser complicadas. ¿Cuánto vale cada afirmación verdadera o falso para usted? No importa con quién estoy hablando. Siempre soy un buen oyente. Sí que importa, pero me considero un buen oyente. O sea, me importa lo que me digan. O sea, depende quién me lo diga. Pero soy un buen oyente. Ha habido ocasiones en las que me aproveché de alguien. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Bueno, me voy a callar. A veces me siento resentido cuando no salgo, cuando no he salgado con la mía. No, no, no me siento resentido. No, 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 no. A veces trato de llegar incluso a perdonar y olvidar. He tenido que hacerlo recientemente. Ah, no, perdón, perdón. He tenido que hacerlo. Olvidar o intentarlo. Uf, este test me está fastidiando. Siempre soy cortés incluso con las personas que son desagradables. ¿Esto es cierto? Sí, o sea, no sé. No sé que me escupas en la cara. Pero sí, normalmente soy bastante cortés. Quizá a veces más de lo que debería. Indique en qué medida está de acuerdo. Desacuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los hábitos de uso de su teléfono inteligente. ¡Ostras! Si no puedo usar o acceder a mi teléfono inteligente cuando tengo ganas, me siento triste, malo menos. No es cuando tengo ganas. Es cuando necesito publicar algo o lo que sea. Sinceramente, si me quitas el móvil cuando quiero jugar a Clash Royale, me da bastante igual. O sea que estoy en desacuerdo con esto. En desacuerdo. Preocuparme por mi teléfono inteligente es una forma de cambiar mi estado de ánimo. ¿Me emociona o puedo escapar o escapar si es necesario? A ver, no me gustaría perderlo, pero tampoco es una cosa, pues no sé, diría que ligeramente en desacuerdo. Con el tiempo, juego más y más con mi teléfono. Nada, sigo jugando a Clash Royale al mismo tiempo, así que más y más, eso es mentira. ¿Ha surgido conflictos entre mi familia y amigos o amigos debido al uso? No, es falso. Mi teléfono inteligente es lo que más me importa en la vida. En absoluto, vamos. O sea, si trato de reducir el tiempo que uso mi teléfono inteligente, me las arreglo para hacerlo por un tiempo. Pero luego termino usándolo. No, no, no. Si digo que no lo uso, no lo uso y ya está. Eso sin más. Nada, ahí cero, cero problema. Por favor, califique las siguientes afirmaciones de acuerdo a su propia situación y experiencias cuando juega. Cuando me involucro en los juegos, me siento en control. A ver, depende del juego. Si juego a Fortnite, pues la verdad que controlo, control. Lo que es control, no. Si me meto a Call of Duty, controlo el respawn. Si me meto a jugar a GTA, controlo la ciudad. Depende, depende, la verdad. Me siento plenamente involucrado, depende del juego otra vez. Siento que tengo metas claras, depende del juego. Me olvido de los problemas personales. No, en absoluto, en absoluto. Bueno, no. O sea, no juego para evadirme. No, 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 no. Viendo la evolución del tiempo, esto me ha pasado más de una vez. Sobre todo jugando a GTA, es como... Uy, ¿qué hora es? Tengo un alto nivel de concentración. Esto es alto también por el trabajo, o sea que... ¿Me siento cohibida o cohibido? No, no, no me siento cohibido. Siento que sé lo bien que lo estoy haciendo. Sí, sé lo bien que lo estoy haciendo cuando estoy jugando. Si lo hago bien o si lo hago mal, o sea que sí. ¡El test infinito! Estas preguntas le harán preguntas sobre su actividad de juego durante el año pasado. Últimos 12 meses por actividad. Entendemos que cualquier actividad relacionada con el juego que haya... Últimos 12 meses. ¿Juegas para escapar temporalmente o aliviar...? No, no juego para ello. Para hacer eso lo que hago es conducir. Así que no. Conducir y desaparecer. En plan irme a la montaña. ¿Te sientes preocupado por tu comportamiento del juego? ¿Piensas que actividad anticipa en la próxima sesión del juego? ¿Crees que el juego se ha convertido dominante? A ver, es dominante porque lo necesito por trabajo. Pero no es dominante de la necesidad de si no trabajo estoy jugando. No. Así que voy a decir que rara vez. ¿A arriesgado o perdido una relación importante? ¿Un trabajo o una oportunidad educativa profesional debido a tu vida de su juego? Nunca jamás. ¿Prioridad? ¿Personas? Mi trabajo es en parte jugar. Y oportuno... No, no, no. Jamás. ¿Falla sistemáticamente al intentar controlar o cesar? No, no, no. Si digo que termino, termino. Hasta luego, no. En absoluto. Bueno, espera. Con el Jurassic World Evolution me pasó que decía de terminar y dije venga, un poquito más. Así que rara vez. Eh... ¿Sientes más irritabilidad, ansiedad o incluso tristeza cuando intentas reducir o tener eso? A ver, si me cae la conexión en pleno directo pues me fastidia. Me fastidia, pero tampoco es una cosa que digas... Bueno. ¿Sientes la necesidad de dedicar una mayor cantidad de tiempo al juego para lograr la satisfacción o placer? Pues no. ¿Mejorar? Sí, pero tampoco tengo ese tiempo. Así que no siento esa necesidad porque no lo tengo. ¿Has perdido interés en pasatiempos anteriores y otras actividades de entendimiento como resultado de tu compromiso con el juego? No. Me sigue gustando lo mismo y no creo que eso cambie porque juegue más o menos. ¿Has engañado a algunos de los miembros de tu familia, terapeutas u otras personas debido...? Nada, además tampoco puedo engañar porque está todo subido. O sea que... Poco puedo engañar. ¿Ha continuado esa actividad de juego a pesar de saber que estaba causando problemas entre usted y otras personas? No, porque no he causado ningún problema. Pero no, en absoluto. Es más, he dejado de jugar, he dejado mi trabajo y he dejado cualquier cosa necesaria por otras personas. Las siguientes afirmaciones describen las experiencias de las personas cuando utilizan redes sociales como Instagram. Vale, que soy experto, chavales. Lea todas las declaraciones. A continuación, le deja la respuesta. ¿Qué mejor describa su experiencia en usar los sitios relacionados? Perfecto. He usado sitios de redes sociales para ayudarme a sentirme mejor cuando estaba abajo. En absoluto. Voy a decir en desacuerdo. No sé si alguna vez, pero no. Así que me he quejado de alguna cosa. YouTube tal, pero no. He aumentado el uso de mis sitios de redes sociales para sentirme... He experimentado sentimientos desagradables cuando no puedo usar sitios de redes sociales. Eso sí, cuando se me cae YouTube... Me rayo. Así que sí. He experimentado muchos problemas en mi vida debido al uso de los sitios de redes sociales. Muchos problemas... A ver, según que me lo veas, amigo. No. He pasado demasiado tiempo pensando en usar sitios de redes sociales. No, no he pasado tiempo pensando que tengo que utilizarlo. Lo uso, hago lo que tengo que hacer y ya. He intentado dejar los sitios de redes sociales varias veces, pero no pude. Nunca lo he intentado dejar, pero es mi trabajo. No, 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 no. El test del infinito. Mirad cuántas preguntas. La gente juega juegos en línea por diferentes razones. Algunas de esas razones se enumeran a continuación y indican con qué frecuencia juega juegos en línea por las razones. Que se enumeran a continuación seleccionando la respuesta de Q o ADA. Yo entro a juegos porque reduce la tensión. Y un huevo. Todo lo contrario. Sentir como si fuera otra persona. En el GTA sí que me gusta. Así que diría que algunas veces. Porque me gusta jugar. Me gusta jugar. Me gusta ganar. Me gusta ganar. Porque los juegos agudizan mis sentidos. En parte lo hacen ciertos reflejos. Porque puedo estar en otro mundo. Eso también me mola a veces. Porque es entretenido. No juego. De hecho muchas veces he dicho chadales me estoy aburriendo en Fortnite. Me voy a otro juego. Ahí no tengo problema en pirar. Porque los juegos me ayudan a estar de mejor humor. Eso es muy relativo. Mi humor es el mismo en que juega. Así que diría que la mitad de tiempos y eso. Mejora mis habilidades. Como si fuese yo aquí un Super Saiyan. No. Porque me hace movilar la vida real. Depende la inmersión que tenga en ese momento. Para recreación. Porque mejora mi concentración. Por el placer de derrotar a los demás. Tampoco estoy aquí conquistando el castillo. No sé. A ver. Mola sacarte partidas guays y tal. Vamos a decir. Si fuese con lo útil. Pondría este. Pero siendo Fortnite. Este. Tampoco me importa demasiado. Porque es bueno sentir que soy mejor que los demás. Bueno. Tranquilo. Fiera. Tampoco es tan importante. No sé. Aquí. Ya está. Además en Fortnite ya digo. No soy yo aquí. Lo mismo que en COD. Porque puedo hacer cosas que no puedo hacer cuando soy en la vida real. Hombre. Eso es obvio. En el GTA puedo atropellar a gente. Y en la vida real. Pues va a ser que no. Porque mejor soy habilidades de coordinación. Soy una persona muy coordinada. Así que hasta cierto punto no estoy de acuerdo. Que es una buena experiencia social. Si juegas con amigos está bien. Porque disfruto compitiendo. Si fuese COD. Pondría aquí esto. Aquí tampoco es una cosa. A mí competir en Fortnite tampoco es una cosa que me lleve la vida. Porque me ayuda a deshacerme del estrés. No. Esto es conducir amigo. Esto es conducir. Porque los juegos me ayudan a olvidar de los problemas diarios. No amigo. Esto es conducir. Porque puedo conocer personas diferentes. No amigo. Siempre se le hace todo el mundo. No quiero eso. Porque los juegos me dan compañía. Tampoco duermo con ellos. Así que bueno. Más o menos. Me ayudan a canalizar mi agresión. Pero que agresión amigo. No, no, no. Que agresión. Yo no tengo eso. Olvidarse cosas desagradables u ofensas. No, no me ayuda a olvidar de esas cosas. Porque puedo conocer gente nueva. No estoy ahora mismo interesado. Porque los juegos me dan a escapar de la realidad. Bueno. Es cierto que me ayudan. Porque es un juego. Así que. Ser otra persona por un tiempo. Esto más o menos. Sí. Ser. Eso. Mactavis. Mola. Pero vamos. Continuar. Oh. Oh. Lo hemos conseguido. Vale. Quiero terminar la encuesta ahora. Si este vídeo lo petáis a like. A lo mejor pasamos a la segunda fase. No lo sé. Es la primera vez que subo un cuestionario barra test al canal. Así que no sé si os ha molado. Así que voy a decir que esto ya. Adelante. Estoy preparado para saber la verdad. Estoy preparado para saber si soy adicto a los videojuegos o no. Vale. Voy a leer. Mi escala de trastorno en el videojuego. Su resultado es 8.35. El 68% de los participantes tiene una puntuación más baja que tú. Vale. Pero el objetivo que es. ¿Tener más baja o más alta? O sea. Me está riendo que estoy trastornado. Estoy trastornado de un 8 a un 20. A ver. Evidentemente. Hablar de adicción. Yo creo que hubiese tenido que sacar. Por lo que veo aquí. En torno a un. Yo que sé. 16. 17. 18. 19. Por ahí. Un 8 es menos de la mitad. O sea. Es que he suspendido el examen. Literalmente. No soy adicto a los videojuegos. Está claro. No soy adicto a ellos. Ni muchísimo menos. En mi caso. Soy consciente de ellos. Puedo dejarlos cuando quiera. Es más. A veces necesito dejarlo para despejarme y hacer otras cosas. No afecta a mis problemas. Ni me los provoca. En gran parte es mi trabajo. Y si juego a otras cosas diferentes. Pues es para. No sé. Tocar otros géneros. Sobre todo en PC. Como os he dicho. Así que. No. No considero que esté adicto a los videojuegos. Ni mucho menos. Pero. Sí que tengo que estar enganchado a ellos. De cierta forma. Por no deja de ser mi trabajo. Es obvio. Y aún así. He obtenido un 8 de 20. Dicho esto chicos. No olvidéis dejarme en los comentarios. Si hacéis este test. Que insisto. Tenéis el enlace aquí abajo. En la descripción. ¿Cuál es vuestro valor? O por Twitter. Me lo comentáis. O por Instagram. Como queráis. Si alguien tiene valores altos. En serio. Esto ya lo digo. De verdad. Sin ningún tipo de broma. Miradlo. Echad un vistazo. Con algún médico. Lo que sea. Porque. Ninguna adicción es buena. Todo en exceso. Es malo. Así que. Lo he dicho. Yo estoy salvado. 8 de 20. Guay. Pero lo he dicho. Si os da un 19. Un 18. Un 17 de 20. Pues. Lo he dicho. Echad de un vistazo. De hecho aquí está diciendo que a partir del 5. O sea. De 5 a 20 puntos. Indica más tendencia al trastorno del juego. O sea. Tengo un 8. O sea. Que técnicamente estoy trastornado. Pero lo he dicho. Gran parte de estas respuestas es por mi trabajo. Así que. Como siempre chicos. Muchas gracias. Por haberme acompañado en el vídeo de hoy. Gracias por haber estado aquí. Y. No olvidéis que por supuesto. Mañana mismo. Estamos de vuelta en el canal. Así que. Suscribiros. Si aún no lo estáis. Y dejad un buen me gusta. Si os ha molado el vídeo. Si os ha parecido curioso. Interesante. Y divertido. Que es lo importante. Así que nada. Nos vemos mañana chavales. Adiós. Voy a jugar a los videojuegos. Porque soy. No. Soy sexy. Simplemente sexy. Ya está. No soy otro.